Sin Límites es presentado por Tigo, en Tigo, el centro sosbos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Carlos, ¿cómo te va? Muy bien Enrique, feliz 2018. Feliz 2018. Hoy veo el primer programa de 2018. Sí, señor, claro que sí. Después de un break de dos domingos, regresamos. La verdad que es un poco complicado. Uno se acostumbra un poco al ocio, ¿verdad? No, pero qué varo, bro. No, pero en definitiva creo que tenemos que continuar. Hay demasiadas cosas que comentar. Muchísimos acontecimientos importantes que se generaron aquí en nuestro país. Entre el último programa que hicimos en 2017, este programa pasó un terremoto, pero lo vamos a hablar enseguida. Antes queremos mostrarte un poco la ropa de Perry Ellis. Buenísimo. Después vos vas a la dirección. Yo quiero mostrar un poco ropa de media estación y compañía o de estación estival. Todas las medidas, ¿eh? Eso es importante porque de repente vos te vas a una tienda y no encontrás tu medida. Bueno, Perry Ellis sí la vas a encontrar. Yo elegí una camisa medio estampada. Estampada, floreada. Fantástica. Muy buena. ¿Vos elegiste alguna? Para mí es una especie de rombo o algo así, ¿verdad? No, no. Son redondos. ¿Redondos? Sí, sí, sí. Qué mal veo. Sí, no veo nada. Pero lo cierto es que hay muchísimas opciones que te esperan en el segundo nivel del Shopping del Sol. Muchísimas gracias a Perry Ellis. Bueno, y como decíamos, muchísimos acontecimientos importantes que comentaron. Vamos a dejarlo de la semana antepasada. Sí. El juez Alcides Corbeta resolvió que los cruces de llamada, estimados amigos, que tienen que ver con los acontecimientos del 31 de marzo y primero de abril, entran al caso. Como debió ser desde el principio. La que queda descolocada ahí, no sé cómo, es que todavía no renunció, espero que renuncie, no sé, o que la echen, es Raquel Fernández. Aldo Cantero, que debería estar en la cárcel ya, sigue siendo fiscal. Aldo Cantero es un fiscal que canta. Canta números. 50, 25, 100, canta él. Y hay una persona que también canta que le pone el pentagrama. Se llama José Ortiz Escauriza. Y ellos siguen como si nada, como si no hubiera pasado nada. Yo no sé cómo salen a la calle, no sé cómo se van a comer a un restaurante, al súper. Bueno, y todo esto que estás comentando tiene que ver con la gran filtración de audios que reveló todo el esquema de podredumbre judicial. Siempre digo, Enrique, creo que no nos equivocamos cuando se señala que el principal mal que tenemos como país es nuestra justicia. Nuestra justicia que está totalmente corrompida, una justicia que no funciona en definitiva y que no es ni rápida ni barata. Y que, por sobre todas las cosas, es bastante corruptible, ¿verdad? Y creo que estas últimas filtraciones demostraron a la opinión pública todo un esquema que está operando y que evidentemente tiene responsables con nombres y apellidos. Algunos ya ligados al proceso judicial, pero otros miles, como algunos que mencionabas, que todavía no están respondiendo ante la justicia. Una de las personas que va a ser incluida cuando estos audios se concatenen con el caso, estimado amigo, del 31 de marzo. Adivinen cómo se llama. Horacio Manuel Cartes Jara. Por eso es que Raquel Fernández no quería meter estos, no, estos morbos. Bueno, Horacio, anda preparándote, querido, porque va a venir la justicia en algún momento. Bueno, y convengamos que también la investigación fiscal, Enrique, deja mucho que desear, ¿verdad? Por lo menos, planteado por este Ministerio Público con la cabeza, que también está involucrado en todo el esquema de corrupción, Javier Díaz Verón. Bueno, tiene muchísimos detractores porque cualquiera que analiza la situación y ve cómo está actuando la fiscalía, entiende que no se están haciendo bien los trabajos. Javier Díaz Verón, estimado amigo, está metido en el tema de los audios y en el tema del cruce de llamadas. Bueno, yo no entiendo cómo también sigue siendo fiscal, pero la semana, esta semana que arranca mañana, el Partido Liberal Radical Auténtico aparentemente ya va a tener listo el nivel acusatorio para encuadrar el juicio político y destitución. Claro, hay que recordar que el proceso de juicio político para el Fiscal General del Estado inicia en la Cámara de Diputados. Es igualito que el presidente, está regido por el mismo artículo de la Constitución. Bueno, y es algo que está esperando también la ciudadanía, ¿verdad? Si bien el proceso judicial está parado, muchos dicen que es incluso un teatro, porque el primo resulta que está investigando al pariente, que además es su subordinado. Porque el fiscal adjunto está investigando al Fiscal General del Estado, además hay... Son primos. Son primos. Son primos. O sea, no necesito acordar, nosotros estábamos todavía en la radio, antes de que Cártez nos haga echar, cuando le preguntamos a Federico Espinoza, ¿vos sos pariente de Javier Díaz Verón? Sí, sí, soy su primo. Y además es subordinado. Sí, encima. Porque es Fiscal General adjunto. Bueno. Responde al Fiscal General que está metido todo en este embrollo. Y antes de ir a nuestros invitados, tenemos invitados de lujo hoy, y esperemos que esto sea el inicio de una serie de programas así muy importantes para la decisión del 22 de abril. Estimados amigos, terminaron los cómputos en ambos, en los dos grandes partidos políticos. Las candidaturas presidenciales ya se definieron antes, se definieron el propio domingo las elecciones, Carlos. Sí. Pero los cómputos que terminaron son los cómputos de Senado. Y antes de irnos a nuestros invitados, yo quiero solamente decir dos cositas. Una sobre el PLRA y otra sobre el Partido Colorado. En el Partido Colorado, lastimosamente, entran figuras como Oscar González Dáez. Y varios más indeseables. No, y muchos, y muchos. En la lista de honor colorado, sí. O sea, en la lista de honor colorado. Y en el PLRA salen algunas figuras que eran, como se decía en los libros antiguos, figuras consulares del Congreso, ¿verdad? Tito. Saguier, por ejemplo. Y hay figuras que ya ni llegaron, ¿verdad? Yotito Franco. Eso ya es una era terminada. O sea, hay cosas nuevas que van a pasar en las cámaras del Congreso después de las elecciones del 22 de abril. Y en definitiva, ¿verdad? Por suerte, va a haber un cambio importante, ¿verdad? Algunos van a desaparecer. Y decisiones muy importantes también que van a tener que tomar, que van a tener que tomar este nuevo Congreso. Sí, señor. Y de hecho, parte de lo que vamos a hablar a continuación con nuestros invitados, ya los presentamos. El señor candidato a presidente de la República del Paraguay por el Partido Liberal Radical Auténtico y la Alianza Ganar, que incluye no solamente al Frente Guasur, sino a otros muchos partidos. Ebrahim Alegre. ¿Cómo te va, Ebrahim? Muy bien. Un placer, Enrique, compartir con... Te quisimos traer la silla del Palacio, pero no tuvimos tiempo. Está en camino. Está en camino, está en camino. Nosotros estamos en camino. Su compañero de fórmula, candidato a vicepresidente de la República, ya también... ¿No está inscrito ya eso, Leo, o no? ¿Cómo viene la mano? No, se tiene que hacer la inscripción todavía, sí. Especialmente. Bueno, todo el mundo le conoce, Leo Rubín. No hace falta que lo presente más, así que... Gracias, Enrique, gracias, Carlos. Un gusto estar con usted aquí en el canal y en el programa. Muchísimas gracias. Me voy a mudar del lado, así que voy a cruzar el escenario, pido disculpas por acá. Aunque no se hace eso, ¿verdad? Pero como vos sos... Bueno, bueno. El dueño del programa. El permiso. ¿Qué haces? Bueno, miren, chicos. Yo dividí la cosa así, sin permiso de Carlos. Después le voy a mandar por WhatsApp. Hablar de cuatro temas genéricos que son... Sea liberal, sea colorado, sea independiente, cualquiera de las personas que estén comprometidos en tráfico de influencia, todas estas cuestiones que hoy estamos viendo mediante estas investigaciones periodísticas deben ser investigadas. Y son, digamos, en tres escenarios posibles. En lo que a nosotros nos respecta directamente como partido es el Tribunal de Conducta, que efectivamente se va a abocar a entender el caso. Nosotros tenemos mala experiencia con el Tribunal de Conducta porque ha tomado resoluciones que luego un juez cartista se encarga de anular. De todas maneras, el Tribunal de Conducta hará, porque es lo que institucionalmente corresponde, pronunciarse sobre esta cuestión. Ese es un camino. El otro escenario es la investigación, desde luego, judicial que corresponde. Podrán solicitar el desafuero, según el caso. Y el tercer escenario es el que tendrán que discutir sus colegas, que lo están haciendo, ¿verdad? Que son las facultades que tienen los integrantes del cuerpo legislativo para tomar decisiones, que son decisiones que son la sanción o son la pérdida de investidura. No, Efraín, insisto, una cosita sobre el tema y después Carlos tiene la siguiente pregunta. Yo lo que pasa es que tengo en la memoria, Leo también, porque estaba, digamos, ejerciendo plenamente el tema del periodismo, como un evento que recordarás también vos, aunque estabas en otra etapa, ¿verdad? Curicio de la institución de Martín Burk, Intendente de Asunción, Senador Julio César Franco, Presidente del Partido Liberal Alcalá Auténtico, señalando lo siguiente, palabras más, palabras menos, y voy a tratar de imitar su voz. Este es chancho de nuestro chiquero, así que no se vota por él. Entonces, ese es, lastimosamente, ese es el antecedente. Bueno, pero categóricamente nos hemos ratificado, lo vamos a hacer como corresponde, y en todas las instancias que este caso requiere. El partidario, el del escenario del Congreso y, por supuesto, la Administración Judicial. Claro, y ya termino, ya termino. Señores diputados del Partido Liberal Alcalá Auténtico, ¿el partido les recomienda calurosamente? Vamos a hacerlo. En este momento, los fiscales, digo, los parlamentarios han resuelto el reunir, están formando comisiones, están trabajando sobre la causa para entender qué acciones tomar. Así que estamos atentos a eso. Recuerdo, Leo, que en una primera vuelta, cuando se trataba del tema de Óscar González Daer, el Frente Guazú, lastimosamente, votaba defendiendo, ¿verdad?, ese esquema. Luego se generaron las otras filtraciones que yo creo que ya eran evidentes, que ya no dejaban lugar a ninguna duda. Y en esta segunda vuelta, el voto del Frente Guazú, en este caso de los senadores, fue fundamental para la pérdida de la investidura. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue difícil tomar la decisión de votar por la expulsión de Óscar González Daer en el Senado? Mira, yo mucho no te puedo hablar del Senado, Carlos, porque yo no estoy en el Senado. Sí, yo dije de entrada, cuando me preguntaron el primer día de la filtración, que González Daer es un gángster que tenía que estar preso, y lo dije por radio mil veces, digamos. Entonces, mi posición personal es esa. Yo entiendo que la posición del Frente Guazú era, primero, entrar en una comisión para que se investigue a profundidad y que no quede como una especie de sanción, nada más así para la perrada, porque se estaba pidiendo a gritos como una especie de... Que yo creo que sí tenía que haberle sancionado en la primera oportunidad, realmente. Ya en la primera. Sí, yo creo que había ahí... Pero es una cuestión de posiciones, nada más. Y en la segunda oportunidad, como vos bien decís, me parece que se leyó mejor también lo que pedía la ciudadanía. Y al final salieron como las dos cosas. Se le sanciona y también se hace una comisión de investigación. Creo que se terminó casi siendo una decisión salomónica, porque se consiguieron ambas cosas, ¿verdad? Claro. Pero una cosita me gustaría puntualizar nomás, porque no puedo salir en mi ámbito periodístico, es que a mí lo que me gustaría saber es quién marca el timing de las filtraciones. O sea, quién le da al diario ABC Color la filtración. Si le dan todas juntas o ellos van eligiendo cómo van a lanzar. ¿Cómo es? Porque si vos te ponés a pensar, Wikileaks, por ejemplo, dice, lanzo todo, que todo se sepa. Sí, de una. De una. Claro. Después está el caso, sin filtro. Después está Panamá Papers, que son un grupo de periodistas, de investigaciones, dicen, no. Cada uno elige lo que le interesa. Elige. ¿Por qué elige? Porque dice, bueno, este me va a hablar de su amante, yo escuché una grabación, no le importa a la gente, pero estamos hablando acá de offshore, entonces esto vamos a lanzar. Entonces, pero se lanza todo junto, todos pueden entrar y buscar. Sí. Esto parece estar lanzado quirúrgicamente. Ahora, esto. Ahora, ¿quién está lanzado? ¿Quién graba? Hasta donde yo sé, voy a contestar la pregunta, señor periodista. Esto es un paquete que venía en el teléfono de Raúl Fernández Littmann. Sí. El paquete entero. Ahora, hay un equipo de investigación del diario ABC que preside Mabel Renfe, que está desgrabando eso, está analizando. Y a medida que van estudiando, van sacando. Hasta donde yo conozco el tema, no es que hay una selección, este método, este no método. Sino que, por decirte, empiezo, por decirte, el 1 de enero de 2017. Y, bueno, hoy llegué hasta el 2 de febrero de 2017. Eso entra. Y después, hasta el 3 de marzo. Y así. Hasta donde yo sé, ese es el procedimiento. No, confío en el trabajo perdón de Mabel. O sea, yo no estoy poniendo tela de juicio. Aparte, la conozco y sé de su trabajo. Digo nomás que, porque lo de González Dar, por ejemplo, fue casi quirúrgico. O sea, tres días antes te tiran el muerto, digamos. Como después, ahora vamos al fiscal y así es como que, no sé qué va a pasar mañana, a quién le van a tirar. No sé, es como, o tal vez, pareciera ser así. El que tenga muertos en el ropero, pues que se haga cargo. Sí, es cierto. Hay algunos que no andan durmiendo por culpa de eso. No, definitivamente, me imagino. No, de hecho, según el relato de la propia Mabel, en parte fue un paquete, ¿verdad? Que ella le llega y que con todo el equipo se van analizando y viendo qué se puede publicar, desgrabando y haciendo una investigación también, ¿verdad? Seleccionar también lo que nos hace a la cuestión pública, política, cuestiones del ámbito... Que de todas maneras algunas cosas se filcharon, algo que me parece un poco... Sí, sí, sí. Pero hay otra tanda de audios que ella va recibiendo a posteriori, ¿verdad? Donde se va detallando conversaciones de otras personas también, en este caso políticos, ligados al mismo escándalo, ¿verdad? Y es lo que ella va revelando en las próximas semanas, ¿verdad? Así funciona según el relato de la propia Mabel Renfell, según lo que yo pude leer, ¿verdad? Pero yo voy a decir una cosa más en defensa de Mabel. No, yo no le estoy atacando. No, no, no. No, pero es interesante saber cómo funciona. Por supuesto que es interesante. ¿Sabes por qué, Enrique? Hay gente que dice, esta fue la embajada norteamericana. Otro te dice, lanzó Calega la verna. Otro te dice, fue... Entonces, es como... Nosotros, como opinión pública, también tenemos que saber de dónde, cómo... Si yo fuera Mabel... Sí. Pero como te explico, que voy a tener así quirúrgicamente, y te digo, ah, tengo ahora algo de frame. En algún momento, ¿verdad? Esperar más que te va a llegar también tu turno. O sea, entendés mi punto. O sea, yo haría eso, pero no estoy diciendo que ya lo haces. Insistiendo un poquito en la cuestión de Frente Guazuleo, porque si bien no te compete tomar la decisión, yo me imagino que como equipo político también se sientan a analizar, ¿verdad? Cuando ustedes, cuando el Frente Guazuleo, digo, en el Senado, dice, bueno, vamos a esperar un poco más, vamos a investigar, se notó la reacción de la ciudadanía, ¿verdad? Sí. Lo primero que escuchamos es, una vez más, el Frente Guazuleo trabajando con Cártez o votando con Cártez para defender. ¿Cómo fue esa discusión que tuvieron? No, es que es así como vos decís, y hay otras cosas que también uno se sigue preguntando, ¿verdad? O sea, yo digo, ¿por qué PETA es el jurado de enriquecimiento magistrado si él es de Colorado Añeteté, digamos? ¿Por qué él va? ¿Por qué se le dio ese espacio? ¿Por qué Cachito Salomón es cuando nosotros podríamos haber como alianza puesto a lo mejor a un liberal? Que creo que fue propuesto, si no me equivoco, fue, no sé si fue Goyito Frank o quién fue propuesto. Bueno. Así es. Goyito Frank. Son preguntas que nos vamos haciendo todos. Y bueno, pero esta es parte de una construcción de la oposición. No es que nos sentamos todos los días, estamos armándonos de comités, grupos políticos de discusión. Uno piensa una cosa, otro piensa otra. Hay posiciones asumidas. Por ejemplo, nosotros ya estábamos hablando, creo, no estoy contando una intimidad, si a Rafael Filizola, nosotros ya hemos decidido que se le va a impugnar a Cártel y tal vez el Frente Basur todavía no decidió. Bueno, entonces ya está tomada la decisión de parte de un partido. Son formas de ir armando discusión, ¿no? Claro. Somos muchos partidos que estamos. Somos muchos. Son muchos. Cada partido tiene esa institución. No, lo que pasa es que, disculpame, me interrumpo. Sí, por favor, de eso se trata. Lo que pasa es que debemos entender que es una construcción. Bueno, yo noto los medios muy exigentes con la alianza, quieren que la alianza tenga todo resuelto. Y tenemos que entender que es un proceso de construcción. Tenemos que entender que, en primer lugar, venimos de un país que es bipartito. Y tenemos una experiencia de construcción de varios partidos de los últimos 10 años. Entonces, es nuevo este trabajo de construcción de la alianza. La primera fue en el 2008, con sus aciertos y con sus desaciertos. Y hoy estamos trabajando sobre, y decimos que sobre toda la riqueza que significó en los aciertos y en los errores, ¿verdad? Porque todo enriquece. Hoy estamos construyendo. Pero es un proceso de construcción. Imagínense que estamos hoy 14 partidos de la alianza. Sí. Entonces, en primer lugar, cada partido tiene su propia institucionalidad. Como acaba de decir Leo, nosotros tenemos definido que vamos a impugnar, claro. Rafael, del Partido Demócrata Provincialista, dijo, nosotros vamos a impugnar. Fueron los primeros que bajaron claramente la línea de que van a impugnar. Y me parece que tiene que ser así. ¿Verdad? Porque si vamos a defender la Constitución, lo defendemos todos los días. No cuando nos conviene. Porque si no, no le estamos defendiendo a la Constitución. Nos estamos defendiendo nuestros intereses. Si defendemos la Constitución, defendemos siempre. Entonces, en este caso, tenemos que, claro, utilizar todos los recursos y todos los instrumentos para impedir que se concrete esa violación constitucional, en este caso, de Carta y de Nicanor. Pero, yendo a lo que decíamos, el tema de la alianza, es un proceso de construcción. Tenemos que tener una institucionalidad. Y van a tener que darnos un tiempo para construirlo. Lo estamos trabajando, un comité político, estamos trabajando en lo inmediato, que es la construcción de la propuesta que vamos, que estamos haciendo. Porque es una construcción de movimiento, ¿verdad? Que estamos haciendo a la ciudadanía, en donde tenemos, claro que tenemos discrepancia, en algunas cosas estamos de acuerdo y en desacuerdo. Y digo que son exigentes con nosotros, porque si uno ve lo que acontece dentro del Partido Colorado, que son un solo partido, sin embargo, tienen tremendas diferencias, pero a ellos no se las cuestiona, se los aplaudan. Entonces, yo creo que... O sea, yo le quiero responder eso. No sé si se los aplaudan. Yo quiero responder eso, ¿verdad? O sea, desde mi punto de vista... Pero lo que quiero decir, más allá de que se los aplaudan o no los problemas y los conflictos que ellos tienen, lo que quiero decir, que nosotros somos un conjunto de partidos que estamos unidos por un objetivo superior, que es el cambio, que es la necesidad de construir una alternativa a este modelo que tiene 70 años, pero es un proceso que lo tenemos que ir construyendo día a día. No lo vamos a hacer en la noche o en la mañana. Nosotros salimos hace 15 días, terminamos nuestras internas. Yo, con Leo, es cierto, ya hablamos antes, yo como presidente del partido, el candidato prácticamente ya, o sea, candidato de consenso. Entonces, hablamos, pero oficialmente, sentarnos a hablar, Leo, vicepresidente, Efraín Alegre, presidente, nos hacemos desde el 17, ¿verdad? Una vez. Entonces, estamos casi, estamos hablando de 15 días. Sí, 15 días. Claro, para puntualizarnos, Mario. Tenemos que irnos a la pausa. Sí, 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 tenemos que irnos a la pausa. Tenemos que irnos a la pausa, pero ¿por qué exigencia con la alianza? Yo creo que hay exigencia, por lo menos en la opinión pública, Efraín, dejando un poco de lado a la prensa, aunque yo también creo que incide y mucho en la opinión pública a la prensa, porque creo que la gente ve que ustedes son realmente la alternativa. Yo no sé si Amarito hoy actualmente ya se lo ve como la alternativa. Ustedes tienen todavía esa chance y por eso creo que hay insistencia. Por eso es que tienen que resolver las cosas rápido, porque hay cosas demasiado importantes de atender. Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a ir a la primera pausa. ¿Vos estás escuchando? Sí, señor. Vamos a la primera pausa y regresamos. Estás viendo Sin Límites por las pantallas de Retomar de Minutos. Vamos hasta las 23, acompañándote, por supuesto, con muchísima información. Hoy nos acompañan los candidatos de esta alianza, la alianza Ganar, Enrique. Sí, señor. Efraín, segunda cuestión que quería consultarte en el ámbito político. Mecanismos de acuerdo. Te lo pregunto porque, como te decía Carlos en el bloque anterior, hay una exigencia que va a ser mucho mayor con ustedes que con los colorados. Pero, digamos, la expectativa es que la gente que propone el cambio sea efectiva. O sea, lo que no queremos es que venga González Daría, yo soy el cambio, ¿entendés? Entonces, por supuesto que hay mucho más expectativa. Una cosita nomás que creo que agrega a esto que estabas contando antes, el mecanismo de construcción institucional. Pero hay que avanzar medio rápido, creo yo, porque ese fue el problema del 2008. Claro. Pero nosotros estamos avanzando rápidamente. Nosotros estamos en este momento, fíjate, te decía recién, a 15 días de consolidar las candidaturas, lo cual nos permite construir los equipos de trabajo con mayor, digamos, sin tensiones. Porque mientras que estamos en campaña, las tensiones son bastantes. Entonces, ahora estamos, nosotros tenemos equipos en este momento trabajando. Dionisio y Buzar que ya se arreglaron todavía. Sí, yo creo que... O sea, nos hablando de... Bueno, tienen las competencias de las internas naturales, las diferencias, pero nadie puede discutir los resultados. Los resultados son únicos e incuestionables. No es un tema que, digamos, podamos pensar que pueda generar algún tipo de dificultad. Al contrario. Creo que se están cerrando. Nosotros hemos hablado con Carlos, vos sabes muy bien, estamos... Él es nuestro jefe de campaña de la chapa, ya no solamente del partido, sino de la chapa. El partido tendrá su jefe de campaña, que verá la lista de senadores, quién es el jefe de campaña, porque cada partido tiene su propia lista de senadores. Sin embargo, la chapa es la que representa la alianza. Ahí va a estar precisamente Carlos Mateo. Nos reunimos ya varias veces con Lídera Amarilla, que es uno de los candidatos al gobernador. Ellos ganaron en Central y en Misiones. Con los dos nos hemos reunido. Estamos totalmente contentos en avanzar en los trabajos. O sea, a nivel interno estamos avanzando bien, sólido, firme. Y a nivel de alianza también. Estamos trabajando claramente en discutir propuestas. Cosas que uno pareciera que es fácil, pero no es tanto. No porque, ni siquiera porque sea una alianza. Dentro del mismo partido hay debates que se dan y es natural que sea así. Correcto. Yo te voy a preguntar una espina ahora, pero una espina que te la adelanté fuera de micrófono, pero quiero preguntárselo al presidente del PLRA y candidato presidencial. Todo bien, los colorados le tienen a González Daer. Pero nosotros le tenemos a nuestra querida Zulma Gómez y a Blanca Fonseca, que como te decía fuera de micrófono, ya ni siquiera son cartistas, son orticistas. O sea, partidarias de José Ortiz. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo construimos alianza con esa gente? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo que el desafío que nos ofrece el sistema electoral es este. Este es el sistema electoral. Creo la presencia de parlamentarios con quienes tenemos discrepancia, bueno, es producto del respaldo que han tenido. Ellos han logrado, dentro de los 13, 14, incorporar tres, cuatro senadores. Entonces, perfecto, y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Creemos de que ellos deberán adecuar su conducta al desafío de la alianza, sin duda alguna. Pero también tenemos que entender de que este es el sistema electoral que tenemos nosotros. Por eso nosotros, entre uno de los temas que hablábamos y que es muy importante, lo decimos y yo me ratifico. Tenemos que abrir los partidos a la gente. Y esto no es un discurso. Eso significa que tenemos que avanzar en nuestro sistema electoral. Porque toda esta crisis, y no de ahora, hace bastante tiempo que se viene discutiendo esta cuestión de las listas sábanas. Es la crisis de representación. La gente dice, bueno, ellos están en el Congreso, pero a mí no me representan. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de los partidos, si uno toma y hace encuestas de algunos candidatos que están como senadores, tienen 2, 3% de aceptación y 70, 80% de rechazo. Sabemos bien, no hace falta hablar de nombres. Eso ocurre. Entonces, hay una gran contradicción. Porque ellos son los representantes de la gente y la gente no se siente representada por ellos. Es una crisis de representación a la democracia. ¿Qué han hecho? Bueno, planteemos soluciones. Creo que lo tenemos que hacer. Lo ha hecho Uruguay. Luego, Argentina ha incorporado. Lo que es abrir los partidos a la gente. ¿Y cómo se hace eso? Con los padrones nacionales. Va directamente a la gente. Porque, ¿qué es lo que desnaturaliza la representación? Cuando dentro de los partidos, por ser una pequeña participación, entonces la estructura del dinero y la estructura municipalidad, gobernación, etcétera, hacen que se puedan instalar candidaturas que luego no son representativas para la gente. Entonces, ¿cómo se resuelve? Y directamente ir a la gente. Las internas se hacen con padrones abiertos y la gente directamente participa y ellos efectivamente serán representantes de la ciudadanía, indiscutiblemente. Sí. O sea, es que, Leo, estaba pensando un poquito esto que señalaba Efraín y tomando un poco la experiencia también del 2008. Creo que uno recuerda el problema de la distribución de los cargos. No me quiero adelantar tanto, ¿verdad? Porque es medio del futuro todavía hablar de eso. Pero ese fue uno de los problemas, ¿verdad? Que los liberales se sentían excluidos, que los otros coparon todos. Y después el tema de los programas. Efraín hablaba de la búsqueda de consenso, pero podemos ir ya a algunas cuestiones puntuales en donde evidentemente no piensan igual. ¿Cómo se resuelven esas opiniones dispares dentro de la alianza? Bueno, de hecho, nosotros firmamos una alianza con ocho ejes programáticos. O sea, hay una hoja de ruta ya dictada. O sea, el Partido Liberal Radical Auténtico leyó, propuso, el Frente de Guazú también, el PDP también. O sea, se consensuó una hoja de ruta, se firmó. Y eso es lo que nosotros vamos a seguir con un equipo gigantesco de gente muy profesional y muy activa, digamos. Entonces, ya hay una hoja de ruta. En el momento de la distribución de responsabilidades, también ya está establecido también en este mismo, es casi como un contrato. Entonces, ya hay una distribución también pensada que no ocurrió en el 2008. Entonces, se ha avanzado bastante en relación a lo que ocurrió, se aprendió los errores y ahora se piensa plantear algo completamente distinto para que no ocurra eso que vos decís que es cierto. El Partido Liberal Radical Auténtico se sentía que tenía que tener más espacio en el 2008. Parece ser que no se le daba el espacio que pedía. Los otros decían, no, me están pidiendo de más. ¿Qué sé yo? Yo no participé desde adentro, pero lo que yo veía de afuera. Entonces, hoy estando adentro, yo siento realmente y hasta te diría con mucho orgullo y con mucho compromiso que se están hablando de estas cosas de manera abierta y claras y se están consensuando nombres y se están consensuando una serie de ideas, pero detrás de una hoja de ruta que ya está marcada. Claro, ponele, cuando tengan que hablar de reelección. Gracias por sacarme el tema. Vamos a cosas puntuales, ¿verdad? Porque ahí entendemos que hay posiciones totalmente contrarias, ¿verdad? Una cosa cree el Frente Guazú, otra cosa cree el PLRA, el PDP. Y bueno, no voy a nombrar a todos los partidos porque por ahí me olvido alguno, pero los nombro a los... Yo creo que la mayoría ya, me parece a mí que la mayoría piensa que existen maneras de que una persona pueda volver a ser presidente. Yo creo que le escuché decir a Efraín que él pensaba en una alternancia como ocurre, por ejemplo, no sé, en Chile, ¿no? Estuvo la presidenta, después Piñera, volvió la presidenta, algo así, ¿no? Hay otro que dice que puede hacer dos periodos de seguida. O sea, yo creo que es un tema que medio que está consensuado en general y que un presidente podría repetir. Él esta constitución no la permitía. Entonces, por supuesto que se está hablando también de eso abiertamente como todos los ciudadanos están pensando. Estoy totalmente de acuerdo. Pero una cosita, le voy a insistir en el punto para nosotros. Yo le apoyo a este señor que está aquí. O sea, le voté por él en la interna. Pero porque él me hizo una promesa constituyente sin reelección. Y yo no sé si Fernando Lugo tiene esa posición. Es más, creo que no la tiene. Entonces, yo lo que me gustaría es que vos, o Efraín y vos, o sea, en conjunto, la alianza ganar, le expliquen a la ciudadanía cómo se resuelve esa diferencia. O sea, porque yo le voté a Efraín, lo digo así con todo orgullo y con toda claridad, yo voté por este señor porque me hizo esa promesa. La misma razón por la que voté por Carte, entre cuarentesis. Y si Efraín un día viene y me dice, ¿sabes qué? Por un cálculo electoral. Yo lamento, pero entonces yo digo, che, Efraín, lo hago. La gente me pide. La gente te pide. No, porque en serio, son los temas más grosos, ¿verdad? O sea, yo creo que hay que explicitar por lo menos, digamos, bueno, qué hacemos en una situación buena. Hacemos un hack en voz, no sé. Yo creo que hay una conciencia general de que la reelección inmediata es perjudicial, de que hay una cultura autoritaria en el Paraguay. Y estos últimos acontecimientos ratifican esa posición. Entonces, si nosotros vamos a discutir en una convención nacional constituyente, desde luego que tenemos que ratificarnos en la posición de no modificar la prohibición con relación a la reelección inmediata. Se podría discutir las alternadas, que es otra cosa. Lo que hace Uruguay, lo que hace Chile, ¿verdad? Y otros países también, ¿verdad? Pero evidentemente, porque es Paraguay. Otros me dirán, no, pero en Argentina se admite la reelección. Sí, está bien. Pero Argentina tiene otra historia. Nosotros tenemos otra historia. Lo que sí, categóricamente, esto nos demuestra que la reelección inmediata, que aquel que resulte electo pretenda ir a otro periodo, no es saludable para la República. Que esa disposición tiene un sentido de proteger la democracia. Y ha demostrado que tiene plena vigencia. Y eso lo tenemos que respetar. O sea, yo tengo claro eso, Efraín. Lo que no quiero es que sea un motivo de ruptura entre ustedes. Me explico. O sea, porque la sociedad paraguaya tiene mucha expectativa. Claro. Es que tenemos que trabajar, en primer lugar, yo lamento mucho y veo con preocupación, yo creo que una de las cosas más graves que sufrimos los paraguayos, nuestra sociedad, es la falta de una cultura institucional, de una cultura del respeto de la Constitución, del respeto de la ley. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense lo que nos está pasando nuevamente ahora. Esto que nosotros estamos viviendo en este momento en el Paraguay es impensable que pase, por decirte, en Uruguay. Es impensable que pase en Chile. Por decirte, en dos países. ¿Por qué? Porque en estos países hay una cultura del respeto a la institucionalidad. Entonces, si la ley dice que no, eso quiere decir que no. Y nadie discute, porque para eso está la ley. La ley es la que rige la convivencia de la sociedad. Entonces, en nuestro país el problema es que la ley, no, se puede violar la ley. El que quiere cumplir. Y lamentablemente, hay una responsabilidad social ahí. Porque la sociedad hay veces, tal vez es permisiva. ¿Cómo es posible que hoy estemos discutiendo? ¿Cómo es posible que el señor Cártez sea candidato? Él es candidato. Y la Constitución dice que no. Pero él es candidato. No sé si me explico lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que el gran desafío que tenemos en el Paraguay es de construir institucionalidad. Es de entender todos. De que tenemos que respetar la ley. Que es la Constitución. Que esa es la norma de convivencia. Y eso lo vamos, lo tenemos que llevar como una cuestión fundamental de nuestra vida. Después la gente dice, hay que ver. Yo creo que hay que presentar una nueva ley que diga. El Paraguay no tiene problema de ley. El problema del Paraguay es el desafío que se cumplan las leyes, que se cumpla nuestra Constitución. Y ahí vamos a estar allá arriba. Ese es el gran desafío del Paraguay. Pero fíjense, nos acostumbramos. Y acá estamos hablando. Y a veces nos vamos a los programas y hablamos. ¿Qué piensas? Nica, no lo acercan. Increíble. Yo después te iba a hacer algo sobre eso. Pero después de la pausa. Pero es increíble. Después de la pausa. Sí, tenemos una pausa. Bienvenidos los amigos de verano. Bienvenida a los megas de regalo. Contigo en este verano, si sos 4G LTE, todas tus minicargas de 7000 guaraníes traen desde 100 hasta 350 megas de regalo. Si aún no lo hiciste, cambia tu chip a 4G LTE para que puedas estar conectado y compartir lo mejor de tu verano. Porque en Tigo, el centro sos vos. Bueno, acá estábamos entrando en camisa de 11 varas, yo por lo menos. Porque en el tema, el tema constitucional. Pero, no sé, una cosa nomás, Efraín, que yo quiero señalar y leo ambos, porque creo que honestamente, todo bien. Yo no voy a discutir de momento tu propuesta porque yo no soy candidato, vos sos candidato, entonces yo tengo mi posición y no está en discusión porque, bueno, digamos. Pero no es ese el punto. ¿Qué pasa si el TSJE y eventualmente la Corte le habilitan a Cártes? Porque nuestra Constitución dice textual y expresa y taxativamente que el único órgano que otorga títulos es el TSJE. Yo creo que lo que se hizo con Nicanor, aquella vez de 2008, aunque el argumento sea el tuyo correcto, de que no puede ser, el título se lo dio el TSJ. El Senado no tenía autoridad para negar. Entonces, ¿qué hacemos en una circunstancia como esa? Hay que impugnar. Claro, hay que impugnar. Hay que impugnar, hay que agotar todas las instancias que corresponden, que en este caso es la justicia. Hay que impugnar que fue, en el caso de Nicanor, no se produjo ese hecho. No se impugnó. Por eso miente el que dice que ya hay una decisión. No existe tal decisión. La única discusión judicial fue respecto a cómo se sustituye a Nicanor. No si Nicanor podía o no ser. Eso nunca. Eso es el que dice, eso miente. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Hasta hoy hay un pronunciamiento judicial al respecto. Sobre el fondo de la cuestión. Sobre el fondo de la cuestión no se ha discutido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir las instancias institucionales. Hay que impugnar de tal manera que se pronuncie que se pronuncie en los organismos jurisdiccionales. ¿Ustedes están de acuerdo? Es que entiendo que es así, que nunca la Corte se refirió al fondo de la cuestión del caso Nicanor. O sea, lo que le preguntó fue más o menos... Este señor le preguntó al TSJ si ganó las elecciones, salió en primer lugar. Sí salió, punto. Pero no, es que le dice... Claro, eso con relación a la justicia electoral. Claro, con relación a la justicia. No, es que dijo sí, él puede ser porque el artículo tal le permite. Nunca se definió esto. Entonces me parece... No hay una actuación de oficio de la justicia electoral. ¿Cómo es el mecanismo de discusión sobre este tema en el Frente Guasín? Es que esta discusión se va a dar posteriormente cuando se tome la decisión si se va a llamar o no a una constituyente. Inclusive se va a tender a quedar con el Partido Colorado. No, dice por relación a... Ah, la impugnación, perdón. No, la impugnación... Honestamente, ese tema que hasta donde yo he participado no se ha tocado todavía. Los senadores... Carlos tiene su vida propia, ellos están en el Senado, tienen reuniones bancadas los martes. Yo no participo realmente de esa reunión. Pero no se hizo... No, no se hizo una discusión al menos donde yo haya participado abiertamente ni siquiera en la mesa de presidente del Frente Guasín donde sí he estado en varias oportunidades donde se haya dicho qué va a pasar con este tema en particular de la impugnación de... Pero ¿no te parece importante discutir este tema Me parece que sí, me parece que hay que hacerlo, claro. Yo creo que hay que... Es que el tiempo es ahora recién. Ahora, claro. Fíjense que a nosotros muchos nos dijeron también bueno, ¿por usted qué van a hacer? Bueno, nosotros tenemos una posición tomada pero de todas maneras el tiempo de decisión es todavía... Ahora, creo que el Partido Colorado ya se pronunció el Tribunal Electoral sobre los resultados. Ahora, el Partido Colorado tendrá que ir a inscribir a sus candidatos. Ahí empieza a correr el término. O sea que este es el momento de debatir y resolver esta cuestión. No, por eso, pero de hecho tiene que ser agenda central, ¿verdad? O sea, tiene que estar como uno de los temas principales. Hemos hablado en alguna ocasión no formalmente pero sí ya informalmente debatido en algunos encuentros con Fernando Lugo, con... Estuvo... En unos de estos encuentros con Esperanza, estuvo el doctor Zaguier donde justamente se estuvo evaluando eso pero formalmente como partido entiendo que todavía no lo han resuelto. pero no es un tema que no se habla que digamos. ¿Puedo cambiar de flanco? Claro, pero seguí siempre con los temas medio... No, porque yo entro en economía. ¿Y sí? Bueno. En la entrevista que ustedes tuvieron con ABC Televisión el viernes el viernes pues, ¿verdad? Sí. Se mencionó que Dionisio Borda eventualmente va a ser el ministro de Hacienda. Otro jefe de todo lo relacionado a la parte económica. Es Dionisio. Es Dionisio. Ya es ahora. Sí. ¿Y otros nombres? Y hay otra gente. Exactamente. Yo sé que hay otra gente pero... Bueno. ¿Algunos que se repiten del gobierno del 2008? Como Dionisio, digo. Te doy un nombre que trabajó contigo ya me parece. ¿César Barreto? Bueno, yo con César hablé. Él está muy involucrado en la actividad privada. Seguramente va a colaborar con nosotros pero como parte así del equipo de campaña no sé si él va a poder participar porque está en el sector privado y está muy seriamente involucrado. Claro, el presidente un bajo. ¿Y desde el Frente Guazú hay así nombres propuestos? No, no, porque esta es una tarea que se está dando. O sea, no... Yo creo que hay personas que están a la cabeza de estos ítems. Por ejemplo, como mencionó Efraín, el caso de Dionisio Gora que sería un lujo, ¿no? O sea, es una persona un referente que estuvo inclusive empezó con un gobierno colorado. Claro, como cada equipo recomienda una persona ¿hay alguien que está trabajando? Nosotros no estamos recomendando nombres absolutamente ninguno. Es una cuestión de recomendar. Estas cosas van saliendo digamos porque se tiene reuniones con estas personas y se están trabajando con estas personas y son referentes importantes. Yo creo que transmitirle a la gente a mí me llamó un empresario a fin del año y justamente me decía esto, le digo ¿quién va a ser el referente de la área económica? Le digo Dionisio Gorda ¿con quién estamos hablando? Me dice estupendo en un colorado inclusive ¿no? Una empresaria colorado Entonces, bueno son cuestiones que hay que transmitir yo por eso entiendo que Efraín está transmitiendo y dando estos nombres porque dan tranquilidad a la gente que dice ¿cómo va a ser justamente esta cuestión de los dos partidos de los tres partidos de la línea? Claro, es lo que se pregunta la gente. Bueno, Dionisio Gorda bueno, indiscutible hoy Efraín el viernes habló también de Melquía Alonso yo no digo que él sea o no eso lo va a decir el presidente pero se habló de una persona que es un referente en la educación bueno, es una persona que da tranquilidad también a la gente que trabaja en educación de calidad sobre todo que nosotros estamos buscando entonces no es que estamos todavía dando nombres sacando margaritas porque no es el momento realmente Claro, pero te elaboran el programa pero eventualmente digamos el que elabora el programa están trabajando lo que pasa que hay mucha gente que está trabajando yo tengo cuidado también Enrique en el sentido de que una vez que nosotros lo hagamos público necesitamos que estas personas estas cosas van surgiendo porque ustedes preguntan hay veces nosotros no hablamos están trabajando normalmente estamos trabajando pero no se nos ocurrió decirle che no hay problema de que podamos mencionar su nombre ahora a raíz de todo esto que surgió porque esto es una cosa que nosotros no es que hicimos una conferencia prensa para decir sino que surge a raíz de las preguntas que hacen los medios ahora justamente esta tarde le estábamos diciendo che hablarle un poco a esta gente porque nos preguntan entonces queremos nombrarle decir que están ustedes también seguramente con el correo de los días estas personas que nos den el visto bueno yo creo que desde luego que lo harán pero es bueno respetar yo con Dionisio hace tiempo que estamos trabajando pero yo digo ahora porque con Dionisio si estuvimos reunidos recientemente yo le dije mira nosotros con Leo estuvimos hablando y queremos que vos seas el que lidere este proceso yo tengo una gran amistad con Dionisio aparte de que somos con Pueblano trabajamos juntos en el equipo económico en el 2008 entonces tenemos una relación pero a pesar de que hace tiempo él es mi consultor yo permanentemente estoy hablando con él te cuento que hace una semana le dije mira que yo voy a contar a ver que vos estás al frente me explico entonces hay mucha gente que está colaborando que no decimos su nombre porque primero obviamente necesitamos y en relaciones exteriores relaciones exteriores alguien que puedan nombrar alguien que ya te haya autorizado no en relaciones hay mucha gente ahí están es canciller en relaciones exteriores está Lara Castro está el mismo Tito Zaguer si bien es cierto yo creo que puede ser un buen ministro del interior también puede ser canciller Tito Tito ya fue canciller pero lo ve como ministro del interior también por ahí yo creo que sí estamos hablando está Lara Castro que también fue canciller yo no me llevo tanto con Lara Castro nos encontramos en el sauna del centenario los dos desnuditos ahí y la verdad que no sé no hay feeling pero bueno pero son equipos que están trabajando tenemos formidable equipo la parte energética creo que tenemos el mejor equipo por lejos gente de primera yo te diré el nombre César no porque quiero comprometerle a él ni a vos sino porque César había trabajado en 2013 César es un gran amigo mío sí o sea simplemente por eso siempre estamos hablando siempre le consulto es una persona con quien a quien yo personalmente más allá de la amistad le respeto profesionalmente creo que es uno de los economistas más brillantes que tenemos en el Paraguay ahora no sé si él va a poder colaborar con nosotros porque él está muy comprometido en un proyecto privado está como presidente de un banco así que eso no lo conversamos yo no hace unas semanas estuvimos hablando y haciendo algunas consultas pero yo sé que él está muy comprometido en su actividad privada ya habló de educación ¿verdad? ya mencionaban el nombre Melquiades sí y salud bueno salud está yo decía está Deciré está Esperanza está el doctor a mí a Deciré me la dejaron bueno pero digo pero es un equipo ahí veremos quién va a ser ministra pero le tenés ¿cómo vas a desconocer a Deciré en el área de salud? es cierto es una gran senadora pero también es una de las personas que más conoce le tenemos a Esperanza Martínez que fue una ministra y una ministra exitosa una ministra exitosa si hay algo que la gente nota la diferencia entre el gobierno anterior y este gobierno es la salud le tenemos al doctor Arbo que es brillante que fue también ministro entonces tenemos un tremendo equipo en materia en materia de salud no yo o sea sinceramente no más lo que digo un medio incluso que me me jacto no es que uno se jacta digo nada más no está bien que son gente de primera yo no más lo que digo perdón que entre en una anécdota pero voy a decirla porque me parece importante para mí decirle es una pieza fundamental legislativa correcto o sea yo pero con decidir tenemos muchos problemas yo te cuento en primer lugar yo creo que ella es una gran senadora creo que puede ser una gran ministra ella no quiere ser ni ministra ni senadora ya sé pero es senadora ella quiere irse al palacio me dice yo me voy al palacio bueno vamos a ver qué hacemos pero digo son gente que tienen conocimiento profundo de estos temas claro y para cerrar nomás el círculo ahora ya que hablamos educación salud seguridad luego dijiste título lo veo de por ahí bien como ministro del interior pero hay algunos otros nombres que están trabajando con ustedes en el tema de seguridad el tema de seguridad está por supuesto está Rafael que está colaborando con nosotros intensamente creo que tenemos un equipo de militares retirados ayer tuvimos una reunión muy importante donde hay 6-7 generales un grupo de coroneles que están colaborando también en materia de seguridad tenemos un equipo muy importante un equipo muy importante de seguridad correcto bueno tenemos que hacer otra pausa a la vuelta vamos a seguir hablando con Efraín Alegre y con Leo Rubín que nos acompañan aquí en Sintiples el estrés y las contracturas cervicales son dos de los problemas nerviosos más frecuentes de hoy día la utilización del vibrio masajeador orgánico Jack es un enorme paliativo para esas afecciones ya que actúa como un descontracturante muscular favoreciendo el óptimo funcionamiento del sistema nervioso central solicita tu Jack Adismar Salud y Cultura al 021-527-610 y 0982-380-527 continuamos se está viendo Sin Límites por las pantallas de Red Guaraní y no te olvides que están nuestras cuentas de redes sociales donde podés interactuar tirar tus preguntas lo que quieras comentarios también nuestra fanpage en Facebook Sin Límites y nuestra cuenta oficial en Twitter arroba Sin Límites y un bajo RG continuamos con otros invitados Enrique señor Efraín Alegre y Leo Rubín ambos yo no sé como es conozco la posición del Leo bien Efraín y tengo una sospecha sobre la tuya así que quiero preguntarte un poquito el tema del impuesto a la soja impuesto a la soja o si quieres el impuesto a la exportación de grano te adelanto que yo estoy en contra pero quiero entender un poco cuál va a ser la aproximación eventualmente de una alianza que eventualmente va a tener mayoría legislativa si González le da el sí en la lista uno yo creo que es una chance cierta digamos ¿verdad? ¿cómo está el tema? ¿cómo es el tema? Mira ahí vamos a trabajar tuvimos justamente una de las cosas que hablábamos con Dionisio tiene un trabajo muy interesante en materia de reforma fiscal que es mucho más que hablar de la soja que lo vamos a presentar en su momento hay un trabajo interesante donde desde luego la soja el tabaco está integrado dentro de los temas que habrá que abordar impuesto a la venta de la soja por ejemplo interno impuesto a la venta claro porque lo que ocurre ahora que es lo que están denunciando estos días es yo le vendo a Carlos yo soy productor le vendo a Carlos y Carlos es el exportador la multinacional que exporta es ahí donde vas a plantear el impuesto impuesto a la venta el momento que vende la soja el productor claro yo no más digo Efraín les planteo a los dos como una cuestión de debate vos me estás acá haciendo cuestiones que nosotros lo vamos a presentar en su momento vos querés tenerla precisa y querés tenerla lo que pasa es que yo creo atender mi aproximación electoral Leo y yo creo que vas a coincidir vos conmigo Efraín es un tipo que está hace años en la política pero el punto es yo quiero ser un elector informado claro saber que voto por supuesto claro entonces yo quiero que vos te cuento yo te cuento cosa que vamos a hacer nosotros que normalmente no hacen los candidatos nadie quiere y escucharle a los candidatos todos te hablan maravilloso y qué vamos a hacer en la parte no 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 vamos a hay toda la informalidad y vamos a recaudar toda esa historia historia de candidatos que nos animan claro que hay una informalidad pero no es suficiente hablar de eso vamos a hablar seriamente nosotros vamos a hacer una propuesta seria vamos a hacer una propuesta porque es muy fácil decir nosotros vamos a invertir aquí pero nadie te cuenta de dónde va a salir el dinero hay que preguntarle de dónde va a salir el dinero de dónde va a salir la plata entonces nosotros vamos a hacer una propuesta concreta responsable seria sobre el tema fiscal previa a las elecciones por supuesto ahora en febrero claro previa a las elecciones por eso te digo porque si no esto es esto es una esta si no la campaña se convierte en un campeonato de tiro al aire no y no y qué van a hacer educación nosotros en educación vamos a hacer maravillas ahora y de dónde van a sacar los recursos porque ahí nadie quiere hablar de ese tema porque eso significa este hay veces este impacto impositivo en el contribuyente y eso desde luego no es muy simpático en una campaña electoral pero pero tenemos que ser serios nosotros vamos a plantear la reforma la presión tributaria entonces así te pregunto directamente ustedes plantean elevarla el Paraguay tiene que tener más ingresos si quiere tener una respuesta a los grandes problemas no hay otra forma pero puede hablar tiene que pagar los que no están pagando tienen que pagar y los que tienen más porque esto es cualquier país del mundo nosotros siempre miramos países y decimos a ver qué pasa en Alemania qué pasa en Gran Bretaña qué pasa en Japón qué pasa en Estados Unidos qué pasa en Israel qué pasa en Brasil o sea entonces tenemos que ver qué tipo de impuestos se pagan en estos países para entender esta situación yo creo que estamos hablando de un impuesto progresivo eso quiere decir un impuesto el que más paga tiene que pagar más nosotros le estamos el que más tiene estamos subsidiando muchas cosas a la gente que tiene demasiado dinero cuando tenemos 28% de pobreza 40% de niños pobres en este país quiere decir que este modelo no está funcionando está expulsando campesinos está expulsando indígenas está deforestando se comió toda la región oriental algo está pasando tenemos que parar la pelota y decir como decía Efraín bueno vamos a hacer una propuesta para que la gente entienda claramente qué es lo que queremos acá no es una cosa contra nadie ni sojeros ni contra ganaderos acá es una cuestión de ver que algo no está funcionando digamos porque no puede ser que no tengamos un crecimiento de calidad porque no tenemos una educación de calidad porque se caen las escuelas porque tenemos un sistema de salud tan malo digamos porque la gente 7 de cada 10 trabajadores no tienen IPS digamos están en la informalidad porque la gente adulta llega a la adultez y no tiene ningún tipo de recurso ni económico ni de salud están tirados en cualquier lado si uno le atiende un pariente están prácticamente muertos entonces algo está pasando algo no funciona hace 70 años que tenemos un gobierno colorado manejado por una élite que ha empobrecido este país y que nos han vendido el cuento de la macroeconomía pero qué pasa con la gente en el día a día por qué tenemos un transporte público tan malo por qué la gente tiene que levantar a las 3 de la mañana y chuparse 3 horas desde Capiatá para llegar al centro de Asunción subirte en micro que contaminan con gasolina en vez de usar automóviles eléctricos o transporte eléctrico en un país que tiene las dos represas o una por lo menos que es la más grande del mundo entonces tenemos que hacer unos planteamientos y hay también de dónde sacar recursos en el caso por ejemplo de salud cuando estaba Esperanza Martínez había un negociado detrás del oxígeno eran cuatro empresas que vendían oxígeno hasta que un día se da cuenta de Esperanza se dice ¿por qué me están pagando nueve dólares no sé la tonelada alquiler no me acuerdo qué y en la empresa privada en el migón el nombre se pagaba dos algo está pasando entonces le juntó a todos le dijo bueno ustedes me bajan el precio yo ya no le compro más se ahorró 11 millones de dólares al darse cuenta de un rubro entonces vamos a tener gente capacitada en todos los ministerios que va a decir ¿qué está pasando acá? o sea la plata existe Enrique y va a tener que existir y ya hay un impuesto al tabaco que va a salir en marzo porque eso va a salir y después habrán otros impuestos que no le va a tocar al más pobre que se quede tranquila la gente que la gente de clase media la gente más pobre de este país no va a sufrir ningún impuesto van a tener que pagar la gente que no está pagando impuesto inmobiliario rural no me gusta mucho el discurso que estás haciendo pero como dice Efraín a ver hay que vamos a poner el enchufe un ratito ¿sabes lo que pasa Leo? a mi modo de ver vos estás totalmente equivocado acá tenemos nosotros una estructura que explica todo lo que vos estás diciendo y que yo coincido y creo que toda la gente que está viendo coincide pero por otra razón por la distribución por la corrupción bien también ¿entendés? ¿por qué se caen las escuelas? no, pero la distribución también de los recursos vos tenés recursos pero están distribuidos es que la corrupción es la causa voy a ir dos ejemplos nomás quiero dar para que ustedes contesten lo que tienen el tema escuela el caso Cárdenas es un caso emblemático ¿qué pasa en el caso Cárdenas? vienen los fondos de Fonacide supuestamente blindados pero hay un esquema político donde el supervisor es el jefe de campaña de Cárdenas y la señora supervisora directora de la escuela por supuesto se desvían los fondos supuestamente blindados de Fonacide a la cuenta de campaña del señor Cárdenas que entre paréntesis está libre como un pajarito dando vuelta por ahí entonces vos tenés que la escuela se cae pero no es porque no se pagan los recursos los recursos están o sea los paraguayos pagamos esos recursos se robaron los recursos el tema IPS el tema IPS es de terror de terror el tema oxígeno que vos estás contando pero yo quiero que nos muestren un poquito el oligopolio laboratorio hay algunos grandes señorones muy señorones de la sociedad paraguaya que yo quiero que nos muestren sus enchufes con IPS entonces no es que hay un problema de falta de recursos es que tenemos una estructura corrupta mi querido Leo si estoy de acuerdo también pero no únicamente eso yo estoy de acuerdo contigo Enrique con lo que es es así y en el tema de educación es muy claro ni siquiera hay un problema de recursos como nunca hay recursos para infraestructura nunca antes se tuvo tanto dinero sin embargo las escuelas se caen así mismo corrupción e ineficiencia ningún problema de gestión corrupción ninguna duda ahora también convengamos que nosotros somos el país que tenemos la más baja presión tributaria de la región una región que está un promedio de 25 nosotros estamos ahí en 12-13 entonces nosotros tenemos que discutir razonablemente por eso nosotros decimos que esto forma parte de grandes acuerdos que el Paraguay tiene que llegar tenemos que discutir cuánto es nuestra presión tributaria en términos razonables para no perder esa ventaja competitiva que tenemos que es muy importante pero seamos razonables 25-13 estamos hablando de la media es 25% nosotros estamos en 13 creo que puede ser a lo mejor no 13 puede ser 14 puede ser 15 por qué digo esto porque el Paraguay tiene desafíos grandes que van a requerir ingresos y tenemos toda esta deuda tremenda que deja este gobierno y nosotros estamos hablando del problema de educación estamos hablando del problema de salud que son derechos humanos fundamentales es decir responsabilidad del estado proveerlas ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo lo va a hacer? entonces creo que tenemos que trabajarlo con seriedad con responsabilidad sin perder una serie de ventajas que tiene el Paraguay sin perder la ventaja pero encontrar el equilibrio que nos permita crecer y desarrollarnos porque si no tampoco nos vamos a desarrollar y eso es así Enrique yo le quiero plantear nomás algo es chiquitita porque Leo planteó una cosa que para mí es la correcta o sea de las dos cosas que dijo hay una que yo comparto 100% acá hay una cantidad de gente que no paga es cierto además claro yo lo que te digo es yo dejaría la presión tributaria donde está pero vamos a atender a toda la gente que nos está pagando nosotros tenemos según Secretaría Técnica planificada 48% de la gente que nos está pagando no es así mira justamente estuvimos los números no son tan así hay una evasión importante que están 11 mil millones aproximadamente bueno pero hay que ver un poco la media de evasión para ser razonable es decir cuánto más podemos mejorar es decir hay una evasión podemos mejorar pero no es esa gran franja que nos va a cambiar la historia tenemos que mejorar el control hay un sector informal importante desde luego que sí pero reitero hay corrupción desde luego que sí hay que combatir desde luego que sí ahora digo que eso no excluye a debatir seriamente la presión tributaria porque si no vamos a estar diciendo cosas que después no vamos a cumplir no van a cumplir bueno sobre el punto y siguiendo ese razonamiento yo como contribuyente de impuestos a la renta personal te digo lo siguiente todo fantástico pero resulta que se van a subir los impuestos para la gente que en teoría gana más que tiene más recursos pero la distribución va a ir eso destinado a seguir manteniendo una estructura mórbida que está dentro del estado que no nos sirve para nada yo creo que la gente que está ahí del otro lado y que nos está viendo y que por ahí escucha la propuesta y le parece más o menos interesante tiene ese miedo más impuestos para aumentar la cantidad de funcionarios para no hacer los cambios estructurales que en principio uno propone para que tiene que tiene que tener como destino esa plata no sé yo también que como como le decía a la gente tienes que pagar más para no ver el cambio disculpame Efraín le estamos hablando estamos hablando de si se sube el impuesto estamos hablando de un 5% de la población el 95% que se quede tranquilo al contrario o sea no estamos hablando de subirle el impuesto a la persona que se sube en el micro que recién yo te estaba explicando que está a las 4 horas hasta llegar a su función no estamos hablando de él ni siquiera estamos hablando de un profesional de la televisión ni estamos hablando de un comerciante que está intentando salir un pequeño y gran emprendedor que está queriendo crecer nosotros tenemos que darle oportunidades para que esa gente genere empleo veníamos hablando con Efraín probablemente las empresas o industrias que generen empleo deberían pagar a lo mejor menos impuestos lujo agua teléfono cuantas cosas porque nosotros no le vamos a premiar al que está generando empleo entonces ojo con decir no estamos hablando de subir impuestos estamos hablando de si se sube el impuesto a ese 5% y hacer lo que dice también Enrique bueno hay una evasión detectar hay empresas realmente grandes multinacionales que buscan el mecanismo como va a ir como se le devuelve después se da la vuelta termina en Bahamas termina en el Panama Papers o sea eso es real digamos no podemos desconocer correcto más plata yo entiendo eso y coincido con ustedes más plata pero para qué que la gente esté segura que realmente eso va destinado a infraestructura más plata para seguir manteniendo a los funcionarios estatales yo tengo que pagar un contador y tengo que pagar y vos también creo claro o sea tengo que pagar un contador y tengo que pagar todos los meses el IVA y después el IRP y el IRP que la mamá querida bueno cállate este miedo lo que lo que pasa Leo es que yo sé que mi impuesto no se me está yendo a arreglar el bache claro se va a cualquier otro lado pero hermano hizo una gran propuesta que yo apoyo mil por ciento la paguen el bache los intendentes los arreglos de mi auto que tres veces rompí este número uno y número dos yo no quiero que se vaya para los empleados de Hugo Ramírez pues resulta que ahora pagamos impuestos nosotros para que Hugo Ramírez tenga 1300 operadores políticos estamos todos locos y a gran escala ocurre eso en el estado y en el estado o sea el amigo González Dario es uno de los grandes operadores de este tipo de esquema entonces aumentame el impuesto si querés yo no quiero que me venga Hugo Ramírez y decían no pero a mis 1300 operadores absolutamente absolutamente es la gran esa es la gran discusión lo mismo pasa cuando hablamos de la deuda o sea a este gobierno no se le cuestiona la deuda por la deuda en Paraguay pueden deudarse es cierto nosotros con los indicadores de otros países de la región seguimos estando bien a pesar de que se ha triplicado pero no es lo que más se cuestiona no es lo más cuestionable lo cuestionable es la calidad es para qué para qué nos endeudamos dónde fue cómo es posible que nos endeudamos y tengamos que haya aumentado el desempleo que haya aumentado la pobreza este es el único gobierno en los últimos 15 años que ha aumentado la pobreza Nicanor redujo la pobreza la alianza redujo la pobreza en este gobierno casi 150 mil nuevos pobres entonces no vengamos de cartón incompetente yo por eso estoy absolutamente de acuerdo que estos temas deben ir en una discusión amplia en el sentido para qué son los recursos a dónde va la calidad al final del gasto esa es la gran cuestión claro que sí a dónde ese es el tema y lo que vos decías una reforma fiscal claro debe tener en cuenta esto que vos decís proteger aquellos sectores que como decís son pocos recursos inclusive lo impositivo y tiene que pagar un contador eso comprende también la reforma impositiva hay que apuntar bien a quienes por eso decíamos quienes deben pagar más los que más tienen y debe haber una protección precisamente a todo el resto de la sección de la población y hay una serie de cuestiones que hacen a lo que vos señalás que deben ser modificadas que significa una carga a más del impuesto que significa realmente un drama para el ciudadano así es bueno vamos a hacer una pausa nos quedan ¿cuántos bloques? dos bloques para ir cerrando también con nuestros invitados yo tengo otra preguntita acá sí obvio tenemos todavía tiempo nos vamos a una pausa continuamos continuamos señores vamos a debatir todas estas cuestiones por supuesto al aire con otro con otro invitado acá seguimos seguimos debatiendo sobre el tema de la informalidad y el tema de la base impositiva ¿verdad? Enrique yo creo que sos el moderador no yo no soy moderador no pero tenés tus tópicos ahí no yo tengo lo que pasa es que yo estoy planteando preguntas que para mí son controversiales ¿verdad? o sea y que quiero saber cómo se van a resolver entonces quiero ir a la primera que yo sé que los dos me van a tirar sus copas respectivas estoy preparado ya para esquivar el tema del impuesto al tabaco a mi modo de ver tiene un gran atractivo de conectarse con la gente ¿verdad? pero yo lo veo desde el punto de vista de la economía y con una experiencia que a lo mejor ya me escuchaste porque ya lo hemos hablado pero con Leo todavía no lo hablamos y es que pasa lo siguiente aunque lamentablemente la empresa tabacalera más grande del Paraguay es el señor Cártez el tabaco paraguayo es un tabaco muy competitivo es tan competitivo que efectivamente y Cártez tiene una parte del mérito en esto desplaza al cigarrillo norteamericano en gigantescos mercados de la región México Colombia y Brasil ¿verdad? pero esto ¿qué significa? significa que el tabaco paraguayo es competitivo entonces yo lo que digo es que no nos pase en el impuesto al tabaco lo que le pasó a Uruguay y esto Leo lo dijo Pepe Mujica no es que lo estoy diciendo yo ni nada y es que elevamos el impuesto tanto para el tabaco uruguayo que se superó el techo y al final le resulta más rentable a las organizaciones criminales meter el cigarrillo de contrabando entonces no lograron ninguno de los objetivos que estaban buscando con la suba del impuesto al tabaco yo creo que hay que tener cuidado aunque el objetivo sea cárter pero Enrique nosotros el tabaco en realidad como decir somos competitivos en el Brasil en Brasil México y Colombia no somos competitivos nosotros no exportamos cigarrillos al Brasil ¿Quién dijo que se exporta al Brasil? Se hace contrabando entonces seríamos competitivos si exportamos pero nosotros no exportamos claro ¿Y qué hacemos? Tampoco exportamos a Colombia tampoco exportamos a México al contrario los colombianos ahí los gobernadores están haciendo están ahí haciendo una caja junto ahí para demandarle a Cártez por todo el contrabando Sí tenés toda la razón del mundo pero te voy a poner un ejemplo para que veas y yo no le estoy defendiendo a Cártez yo quiero que Cártez se vaya preso con un mamelú con naranja o sea yo no No, pero podemos discutir los montos yo en eso admito podemos discutir un poco más un poco menos ahora no estamos en la media de la región digo porque tenemos que tener alguna referencia porque si no es una discutir estamos muy por debajo de la media no podemos tolerar el disparate del ministro de salud no, eso esto es mundial este es un disparate mundial que el cigarrillo es bueno entonces este bueno no, no, no es increíble pero entonces podemos discutir digamos un poco más un poco menos pero de que se debe aumentar de que salud pública está invirtiendo millones millones este en recuperar a gente enferma de tabaquismo eso es real eso no es ninguna historia eso no es ninguna historia consecuentemente además creo que es bueno como política de estado desalentar yo te digo yo fui fumador también no me daña pero es bueno que se pueda desalentar es lo que se hace en el mundo hoy y está muy bien hay que desalentar es malo para la salud es malo para el estado es bueno es normal en los países serios de que ese tipo de actividades o este tipo de consumo tengan una sanción para tratar de desalentar el consumo no, esa es una cuestión filosófica aparte no, porque yo soy fumador de fin de semana te diré y la verdad es que me molesta mucho que el estado venga así me dice vos no te metas con que yo me meto adentro o sea no te digo al estado paraguayo pero al punto que yo quiero llegar es Efraín pero un problema perdón es un problema de salud pública yo creo que claro o sea si vos querés fumar y reventarte fumando está todo bien pero pagá lo que cuesta un cigarrillo y se han hecho encuestas donde dicen que inclusive los fumadores no tienen problema pagar más o sea no es una cuestión de que no quieren pagar más listo pago pero como vos decís si quiero fumar fú me rompan los quinotos pero pago más y se acabó la discusión entonces es un problema de salud pública y después uno elige quiere o no quiere mi papá yo te estaba contando antes del corte destrozaba del pulmón porque fumó demasiado tiempo y hoy él sufre las consecuencias inclusive en la radio esto se cansa le cuesta y voy a preguntarle a mi viejo y a gente que está sufriendo el tema del cigarrillo y yo decía bueno cambiarías tu vida y probablemente te diga que sí digamos bueno voy a decir ahora te ves cincuenta y pico de años mi papá tiene ochenta y dos y nos vemos a los ochenta y dos años pero no vamos a discutir no vamos a discutir eso creo que un problema de salud pública es un contrabando ahí no se genera no competencia porque entra totalmente de contrabando el lucro es enorme para no solamente el que fabrica sino para los que están intermediando toda esta situación y tercero que hay que desalentar como decía Efraín porque es un problema de salud pública que después nos puede costar mucho más caro o sea yo no tengo la cifra realmente pero puede salir mucho más caro y se olvidaron de otro factor el crimen organizado y el crimen sí que está unido algunos dicen que hay unión directa con el contrabando de drogas en México con los Z y no sé que con la FARC o sea informe de Manuel Otolengi la ruta al cigarrillo la lleva el PSC con los brasileños bueno eso es otro factor que también eso yo estoy totalmente de acuerdo con el señor José Ortiz vamos a ver si también debería ir preparando el mameluco segundo tema controversia yo termino con esto en mi parte económica ¿qué hacemos con las APP leoninas que concedió el señor Cárte y que tienen la firma y el sello del Estado paraguayo vamos a suponer que ustedes ganan las elecciones el 15 de agosto son presidente y vicepresidente de la república y tienen unos contratos por los cuales el Estado está obligado con Ramón Jiménez con su tío con su abuela y con Francisco Barrio Canal con su tío con su abuela con unas condiciones totalmente leoninas billetaje electrónico alcantarillado ampliación de ruta bueno el aeropuerto parece que no va a salir ¿qué hacemos con eso? hay que estudiarlos bien pero mira yo te diría todas aquellas contrataciones públicas hechas que están ajustadas a derechos que están ajustadas a la ley por más que uno considere que no es la mejor manera de contratar o la que mejor este que no es la contratación más beneficiosa para el Estado pero si se hicieron conforme a la ley conforme a los mecanismos de contratación establecidos y mira no hay mucho que hacer en ese tema ahora en aquellos casos que haya irregularidad bueno eso se tiene que intervenir es difícil hacerse cargo que por ahí después el Estado pierda ¿verdad? si la empresa internacional lo que es lo que hicieron con la ruta 27 que tenía esta preparación tiene una cláusula de 50 millones de rescisión de dólares bueno pero el punto nomás es ahí lo grave que se hizo que debe ser yo no conozco ninguna experiencia en el mundo pero acá en el Paraguay la gente tiene mucha imaginación cuando se trata de encontrar la forma de evadir las responsabilidades este es el primer caso que un proyecto un proyecto de APP sobre una ruta tiene iniciativa parlamentaria es decir no está promovida por menos en términos formales ¿verdad? desde luego debajo de la mesa pasará muchas cosas pero en términos formales no fue presentado por el ministro de Obras Públicas en términos formales o sea no fue un proyecto de ley del Estado del gobierno el Ejecutivo no presentó presentó creo que un diputado un grupo de diputados increíble entonces bueno imagínate lo grave ¿verdad? ahora y eso desde el punto de vista legal es atacarle es absolutamente impropio pero que más legalidad ¿cómo va a atacar la legalidad de algo que fue aprobado por el Congreso? no y generar los números y volver a cambiar la realidad pero que es absolutamente realmente impropio sabemos que cualquier proyecto de obra desde luego tiene que ser iniciativa del Ministerio de Obras y del Ejecutivo el Legislativo tiene otra tarea otra misión ¿qué puede un legislador decir miren acá porque eso hay todo un trabajo técnico las condiciones la forma y la última sobre el punto mira Efraín y Leo ustedes me van a decir no mira que este contrato nosotros le damos no nosotros tenemos una señora que se llama Centurión en el MOPC que no me acuerdo el nombre Claudia Claudia ¿cómo hiciste campaña por Santi Peña? Claudia Centurión que por ejemplo en APP no en el contrato del aeropuerto pero también en el superviaducto hizo unas movidas realmente irregulares ¿cómo puede ser que un nuevo gobierno no revise esas movidas? en el caso aeropuerto porque decía Efraín si no contradice la ley es una cosa un poco más difícil pero en el caso aeropuerto el pliego contradice la ley por eso te digo o sea yo le pido Leo Efraín usted me tiene que revisar esto pero todo aquello que tenga digamos evidencia o tenga sospecha de luego que tiene que ser revisado digo no más porque acá hay muchos casos que están no solamente muy avanzados o el caso concreto de de la APP de la ruta 2 y 7 fíjate vos que eso es absolutamente impropio lo que se ha hecho pero yo no se puede atacar en legalidad una cuestión que fue aprobado por el congreso le aprobaron la concesión no es que fue aprobado por el eje solamente por el ministerio de obras públicas no el ministerio de obras públicas acá no figura es una iniciativa un grupo de diputados y yo vamos a hacer ruta y le vamos a dar a esta empresa que haga la ruta espectacular bueno entonces son temas muy delicados porque en primer lugar estamos hablando de sumas muy importantes que de luego hay una responsabilidad del estado en eso yo no digo pero aquello reitero quiero ser serio ¿sabe por qué te digo esto Enrique? porque este gobierno hizo lo que yo estoy convencido no hay que hacer no quiero que se me malentienda y se piense que nosotros vamos a estar repitiendo ese error este gobierno antes de asumir suspendió todas las contrataciones públicas intervino todo todo se declaró sospechosa y se le pidió ya al gobierno que todavía estaba en gestión pero dijo no, no suspendan no me hagan más ninguna licitación ni ninguna contratación asumió el gobierno y llevaron un año discutiendo las licitaciones no puede el Paraguay no puede parar entonces hay que ser serio entonces vamos a intervenir aquellos que tienen sospechas de irregularidad claro o los que hay en denuncia porque no podemos parar todo el sector público porque hay un cambio de gobierno y consecuentemente el nuevo gobierno sospecha de todo lo que hizo el gobierno anterior vamos a ser un poco más serio vamos a intervenir aquellos donde hay sospechas donde hay denuncias o donde hay alguna evidencia de irregularidad ahora el tema de endeudamiento para cerrar la cuestión económica un negocio que quiero agregar porque me parece que se puede perfectamente como decía Efraín verificar nosotros tenemos que poner una super lupa para mirar todos esos contratos y todas esas leyes y decía Enrique capaz que hasta la oposición tenga mayoría yo sé todos recordamos casos por ejemplo en Bolivia las empresas petroleras no pagaban nada tenían unos contratos super leoninos y no sé de 400 millones empezó a facturar 3 mil millones de repente el Estado y con eso Bolivia ha tenido un crecimiento de calidad impresionante entonces ¿por qué no se puede usar la lupa? yo creo que nosotros vamos a tener nuestros asesores juristas gente capacitada que va a mirar y va a decir bueno como dice Efraín bueno acá está todo atado no podemos porque si no seríamos un país absolutamente poco serio pero bueno ¿por qué no poner la lupa y revisar? yo creo que eso se puede perfectamente y me parece que hay que hacerlo el tema de endeudamiento porque si bien Efraín ya lo mencionaba así de paso que el problema no era necesariamente endeudarse sino endeudarse para qué ¿en qué utilizamos el dinero y cómo después se paga ese dinero ¿verdad? o sea cómo se devuelve después la plata ¿qué es lo que ustedes plantean? ya no endeudarse con bonos soberanos esa es la idea así clara empezar a pagar lo que ya tenemos o plantearlo de otra manera yo no quiero adelantar es un tema que nosotros entendemos debe ser estudiado con mucha digamos meticulosamente fíjate que acá se habla de una deuda oficial se habla de 7500 más o menos lo que se está la última los últimos datos ¿verdad? sin embargo aprobado por el congreso son más de 9000 aprobado por el congreso 7500 son los bonos que ya se colocaron en el mercado etcétera etcétera pero hay hay una serie de aprobaciones más que están que van más de 9000 más de 9000 entonces todo eso hay que revisar ¿cuándo impacta las nuevas desde cuándo tenemos que empezar a devolver? ya lo estamos haciendo los intereses de esos parte importante de las próximas de los próximos colocaciones de bonos ya es para pagar deuda 300 millones de dólares anuales es ya pago de deuda entonces tenemos que desde luego que el endeudamiento es un instrumento necesario para el desarrollo de un país desde luego nosotros seguramente vamos a tener que apelar al endeudamiento para la inversión en algunos sectores pero tenemos que revisar tenemos que ser responsables este gobierno nos deja un clavo importante en materia de deuda que lo tenemos que analizar muy bien y a partir de ahí desarrollar cuál va a ser la línea o cuál va a ser los niveles de endeudamiento que podemos nosotros utilizar es cierto estamos todavía nosotros dentro de una de un nivel este razonable dentro de la media de la región claro no porque de hecho tanto se le criticó a cartes ese tema del endeudamiento verdad y yo preguntaba que es una gran irresponsabilidad porque es muy fácil para un gobierno endeudar y dejarle el clavo al que viene porque lo que ha hecho este gobierno porque al final lo que va a empezar a pagar está pagando otra vez con deuda estos pagos lo está haciendo con deuda entonces tenemos que ser serios vamos a analizarlo vamos a ver pero claro yo supongo que tendremos que apelar también de alguna manera algunas líneas pero tenemos que ver las que son también las más convenientes yo no quiero que mi hija Sofía pague deuda pública paraguaya para que Francisco Barrio Canal y sus hijos sean millonarios disculpame o sea no acepto yo eso y alcantarillado billetaje electrónico que más Francisco podemos ir agregando cosas a la lista que resulta que tenemos que pagar nosotros para que vos te vuelvas rico no y Enrique Vargas Peña estas cuestiones de las llaves en mano miremos los números es una cosa preocupante porque hay otras líneas de crédito para hacer lo mismo con otros intereses entonces veamos cuáles son las que realmente más convienen al Estado paraguayo y no estar tomando las deudas más caras solamente por una por negocios de amigos personales que están impulsados desde el gobierno correcto vamos a hacer la última pausa de la noche y después ya cerramos con nuestros invitados aquí en Sin Límites continuamos bueno vamos cerrando ya porque los invitados tienen otras cosas que hacer también aunque sea domingo hay cuestiones todavía pendientes que resolver yo quiero plantearlo porque sinceramente me interesa tema Fiscalía General del Estado primero lo del juicio político a Javier Díaz Verón Efraín y también Leo ¿verdad? ¿cómo ven ustedes esa posibilidad inmediata? porque yo creo que no hay que perder tiempo la investigación esta que abrió la Fiscalía yo creo que es un chiste sinceramente entonces se necesitan medidas políticas urgentes y yo creo que el juicio político es el camino o no sí yo creo que sí el juicio político sobre todo por lo que se da ¿verdad? resulta ser que los fiscales que van a investigarle al Fiscal General de Estado son subordinados parientes o digamos forman parte del equipo que hace tiempo administran el Ministerio Público entonces hay muchas sospechas por eso es que la Constitución también es sabia digamos por eso está para eso está el juicio político para ciertos rangos precisamente de funcionarios públicos y es el caso del Fiscal General ¿por qué? porque se lleva la investigación fuera del ámbito del control de este funcionario y en este caso es el Congreso se supone que en el Congreso se puede instalar las comisiones las investigaciones que puedan ser autónomas y que puedan clarificar y tomar la decisión correspondiente así es que desde luego nosotros estamos comprometidos hay un grupo de parlamentarios que están trabajando diputados con el propósito de iniciar el enjuiciamiento político del Fiscal General del Estado y también hay un equipo jurídico designado por el partido que está trabajando en la presentación correspondiente claro o sea podemos confirmar entonces que en diputados se está trabajando para eso y que próximamente se presenta así mismo es leo una sobre el punto nomás ¿se trabaja alguna articulación con los colorados para obtener el número en ese tema? se está trabajando se está trabajando se está hablando no te puedo dar resultados porque desconozco pero justamente ayer estuvimos con los diputados este Amado Florentín con el diputado Ábalos Mariño con el diputado Edgar Acosta Abogado Tater que estaban justamente coordinando las conversaciones con los distintos sectores claro no es una tarea fácil no tengamos sobre todo en diputados las mayorías había una mayoría muy importante de cartes había pero así se quedó reducida y hoy está reducida se requieren 53 votos por eso es una mayoría importante que habrá que construir y yo creo que ahora es para construir porque se fueron se fueron todos ya los muchachos por lo menos después de la interna digo que se le concluyó totalmente que está bien es lógico el partido colorado tiene un nuevo líder entonces más vale que perdón si sigo con el tema fiscal general del estado se va a ponerle Javier Díaz Verón vía juicio político después va a tener que responder también ante la justicia ordinaria ¿qué hacemos con esta terna Leo? de hecho según las últimas filtraciones Horacio Cartes fue el que eligió los nombres de la terna como siempre se denunció y de hecho por eso el consejo de la magistratura nunca quiso revelar los documentos sobre el puntaje de estas personas que forman parte hoy de la terna dicen y de hecho creo que hoy ya no hay lugar a dudas de que su candidata es Sandra Quiñones no, no hay es ella es ella definitivamente pero lo que digo es ¿cómo se cierra este proceso Leo? de hecho que justamente aquel famoso día de González dar la sesión anterior el Frente de Guadal había propuesto que se trate el tema de la fiscalía rechazarlo de Sandra Quiñones bueno no hubo por no hubo voto no se tocó el tema pero ya se tenía que haber tocado ¿por qué no se tocó el tema? porque por lo lado AYTT estaba especulando en ese momento y no se obtuvo el coro suficiente para tocar para rechazar justamente esta es una terna que se tiene que hacer de nuevo digamos como vos bien explicabas hay gente muy calificada nosotros no nos enteramos en la opinión pública cómo se hizo la calificación de qué manera por qué se le eligió a estas tres personas por qué gente tan importante Pilar Callizo creo que estuvo explicando muy bien esta situación en los días posteriores bueno ¿cómo lo vamos a saber nosotros como ciudadanos de qué manera se elige y por qué gente tan capaz no está en la terna esto hay que rechazar y hacer de nuevo una terna realmente con gente capacitada que la hay creo que no hay ninguna duda claro o sea rechazar rechazar y que el proceso inicie de nuevo porque los leíamos y escuchábamos a Carlos Amarilla diciendo bueno le damos el voto de confianza a Sandra Quiñones vos crees que ese no es el camino yo le dije a Carlos ¿por qué? no porque él dice que por economía procesal hay que entonces yo le dije a Carlos Carlos si vos te querés poner del lado de Cártez todo bien yo le quiero mucho a Carlos Amarilla yo creo que Carlos es un brillante senador pero Sandra Quiñones es la gente de la impunidad de Cártez chicos y el que no ve eso discúlpenme se está tapándolo así es una terna que fue tratada como se trató y luego corroborada por los audios yo creo que está fuera de discusión de que esa terna bajo ninguna circunstancia puede ser legitimada por el Congreso Nacional el viernes estábamos el viernes estábamos hablando con Hugo Richer en radio y él dice ¿por qué no liquidamos ya el tema ahora? Efraín o sea ya tenemos la posición del Frente Basú pero el lunes martes por eso yo estoy de acuerdo yo hemos hablado hace tiempo sobre la necesidad coincidiendo con el Frente Basú de tratar y resolver esta cuestión lamentablemente no se pudo dar esa esa sesión porque había sectores que no acompañaban y no dieron el coro correspondiente pero es así corresponde mira si no se ha aprobado porque se denunció el procedimiento de que era una terna política integrada por Cartes luego se pidió los antecedentes no se logró obtener los antecedentes se negó se ocultó porque evidentemente no podían sostener esa terna y luego salen estos audios que confirman de alguna manera así contundente entonces me parece que no hay no hay nada de que hablar de este tema yo antes de irnos porque ya nos quedan dos minutos nomás otro tema de controversia que no sé si ustedes están de acuerdo espero que no estén de acuerdo pero aclaren cómo van a resolver el desacuerdo mi querido amigo Leo Rubín aquí presente tiene una posición muy simpatética como dicen los americanos con Venezuela y mi querido amigo Efraín Alegre no sé si tiene esa misma posición espero que no entonces cuando haya una decisión que tomar sobre el tema venezolano por ejemplo o del bloque bolivariano Efraín y Leo cómo se resuelven las diferencias cómo yo sé que el presidente de la república es el que dirige la política exterior pero convengamos que es un equipo y bueno hay que trabajarlo pero hablando hablando yo te digo una cosa yo por eso como es cierto son exigentes con nosotros porque nosotros vamos a ganar entonces la gente quiere saber lo que vamos a hacer pero de todas maneras dentro del partido colorado hay un grupo que tira para acá otro para allá también en las alianzas pero fíjate una cosa no está mal que haya estos debates yo he visto y a raíz justamente de nuestro exiliado que teníamos en Uruguay estuve mucho tiempo iba y venía y tengo muy buenos amigos el debate te invito a que leas tome los periódicos uruguay el país la república varios el debate en Uruguay extraordinario sobre el tema de Venezuela están en las las páginas principales uno le dice pero que extraño acá en Uruguay el debate es Venezuela las páginas principales ¿por qué? porque el Frente Amplio tiene un sector que acompaña a Maduro y otro sector que no entonces eso significa evidentemente hacia adentro del gobierno un gran debate una gran discusión pero formidable y fantástica así como fue la gran discusión sobre el caso de Raúl Sendik del vicepresidente ¿verdad? y que finalmente las decisiones se toman institucionalmente y bueno y se asume se asume por todo yo por eso digo podemos discrepar vamos a discutir y lo vamos a resolver y esa decisión la vamos a acompañar todos yo en lo personal creo que Enrique las cuestiones internas de los de los países hermanos se tienen que resolver con el diálogo yo estoy totalmente en contra de todo tipo de violencia a mi me parece que se tiene que resolver con el diálogo eso es lo que tenemos que apostar nosotros como una comunidad latinoamericana que tenemos que vernos como tal porque es así como vamos a competir también en el mundo digamos entonces me parece que la cuestión se tiene que resolver con el diálogo y no es que yo sea pronco yo veo las cosas que pasan en Venezuela veo cosas que me parecen positivas y cosas que me parecen muy negativas entonces no es que yo soy un defensor de nadie en particular me parece que como decía Efraín estas cosas se van a tratar se van a hablar pero no quiere decir que por eso tenemos que vernos nosotros como si fuera no sé que está todo mal digamos yo pienso que las cosas tienen que resolver con el diálogo yo soy pro diálogo 100% ¿sabes lo que pasa Leo? y termino con esto porque ya me están ya me están dejando acá pasa nomás que yo creo que a partir del 15 de agosto la situación en Venezuela se va a ir deteriorando cada vez más y va a llegar un momento dentro de la gestión del que esté en el gobierno ustedes o Marito ¿verdad? en que se van a tener que tomar decisiones en la región ¿entendés? porque esto digamos tiene fecha de vencimiento el régimen venezolano así como están las cosas entonces más vale que se arregle ahora el mecanismo para discutir el tema a que se agarre una patada una vez en el gobierno no, por supuesto no, desde luego nosotros por ejemplo ya nos pusimos de acuerdo con Leo yo le dije él me invita a cenar yo voy a llevar solamente mi o mi costillita yo no como carne es normal yo creo que así va a ser él te invita a cenar y voy a llevar tu costilla claro así es bueno muchísimas gracias a ambos por venir realmente el debate fue muy la conversación fue muy interesante espero que haya sido también anoté muchas cosas sí, muchísimas definitivamente y que haya sido provecho también para la audiencia absolutamente esperemos que sí pero esto reitero lo hacemos en un gran diálogo en un gran en una gran construcción así que estamos demasiado satisfechos y sabemos que esto nos va a llevar a ir resolviendo estas cuestiones que son desde luego importantes pero no creemos de que sean cuestiones que no lo podamos resolver en base a los intereses nacionales en base a los principios y en base al diálogo sí señor Leo muchas gracias saluda a todas tus amigas me encuentro con tu mamá en el casamiento de Camilo cierto es tu mi madre sí, claro que sí veo que Camilo está mandando por el Facebook fotos de la playa no me autorizó no me autorizó a decir dónde está lo único que te puedo decir es que no está en Cuba pero si están subiendo fotos si están subiendo fotos está contando dónde está algo está así en la playa está en la playa algunos camaradas dicen no, está en Varadero no, no, está en Varadero bueno, nos vamos gracias gracias muy amable volvemos al próximo domingo sin límites fue presentado por Tigo en Tigo el centro Sosbos ¡Hasta en Varadero! ¡Hasta en Varadero! Gracias.